Aunque pueda parecer una tontería, el beneficio de seguir a rajatabla la regla de las 5 horas supera ese pensamiento que tenemos todos de que estamos perdiendo el tiempo. Y es que siempre nos faltan horas en el día, si bien por el trabajo, el gimnasio, ver a la familia y los amigos, el ocio y también para descansar. A esto sumémosle el resto de tareas con todo lo que supone. Pues bien, uno de los hallazgos clave que aparece una y otra vez se conoce como la regla de las 5 horas. En resumen, se trata de dedicar una hora al día a aprender, reflexionar y pensar. Y se remonta a la época de Benjamin Franklin. Hoy, Elon Musk o Bill Gates son algunas de las caras y personalidades conocidas que realizan alguna versión de esta regla de las 5 horas. La idea es que detrás de todo esto, dediques una hora a la educación. Según nos informan desde Big Think, uno de los primeros pasos es intentar aprender a través de la herramienta con la que se pueda y de la forma de la que uno mismo se sienta más capaz. Lo lógico es recurrir al hábito de la lectura, pero hoy en día contamos con otro tipo de herramientas como pueden ser los podcasts, los audiolibros o la radio. Por otro lado, el segundo paso se trata de experimentar. Las personas con más éxito en la vida no fueron las que dieron justo con el punto clave al primer intento, sino aquellas que fracasaron varias veces y lo volvieron a intentar. Y por último, el tercer paso de esta regla es reflexionar. Y es que la base de todo esto, al fin y al cabo, es expresar, ya sea de forma verbal o escrita, todos nuestros pensamientos con el objetivo de convertir nuestras reflexiones en una forma de mejorar.